Música Buenos días amigas y amigos de Epimundo, bienvenidos a Epimundo en modo texto edición navideña Ah, me olvidé el sombrero, me lo voy a poner después Edición fin de año, terminamos el año con todo No saben los artes maravillosos que vamos a ver De hecho no me dio lugar para otra cosa Hay tanto arte bueno que solamente vamos a ver arte esta vez Esperamos para enero hacer otro programa en el que quizá lo hacemos solamente de BBS O sea, exploramos 3 o 4 BBS o jugamos juegos, algo así Así nos salimos un poquito del arte y vamos a otra cosa Porque en este caso fui apabullado Hay muy buena calidad Cerramos este 2020 2020 que fue malo para la humanidad Pero muy bueno para la movida de modo texto Que aparecieron nuevas crew Que apareció nuevo arte Que aparecieron nuevos BBS Entre ellos The Vault El BBS oficial de Epimundo, ¿verdad? Pero bueno, vamos directo a los amigos de Blocktronics Que sacaron un calendario para el 2021 Y obviamente con los amigos de Misty Gris Que parece que me mandaron un saludín o algo así Vamos un poquito con eso Y después seguimos hablando Arrancamos entonces con el calendario 2021 de Blocktronics Ustedes saben que Blocktronics nos tiene acostumbrados a cosas de calidad De calidad y limpias muchas veces Con mucha limpieza A mí me gusta este calendario particularmente porque se enroña bastante Me gustan los momentos en los que Blocktronics se mete En el, en la, miren esto, miren que lindo La, el mes del amor, ¿no? El mes de febrero que es San Valentín Eh, pero ven, miren esta maravilla Eh, la mugre, ¿no? Blocktronics se mete en el fango Para extraer una joya, una perla, ¿no? Eh, es buenísimo Esto también es muy lindo Hay que tener mucho cuidado con las Eh, me gusta la línea negra firme Una línea negra firme acá Eh, que tener mucho cuidado con las pirañas, ¿no? Que no nos dejen inútiles Cuando entramos al mar Esto es obviamente reminiscencias de Star Wars En general muy bueno todo Todo muy bueno, Blocktronics Pero muchas veces, en este caso, está bien Está bueno, me gusta Pero muchas veces tendía a algo más limpio Me gusta cuando Blocktronics usa los, eh Los bloques Sombreados Más, más, más bloques sombreados Y más colores Entreverados, ¿no? En este caso, Verbs Es el artista O Burbs De Bélgica Eh, y esto, Phil Te pasaste, Phil Eh Esto es algo que tengo que tener impreso en mi casa No sé si me voy a imprimir todo el calendario Pero esto sí Y este gato explota Se desarma De la bronca que tiene Se desarma Eh, es un gato Eh, una bomba Un gato bomba Esto es muy lindo también Muy lindo Es una flor con Una flor de tentáculo Me hace acordar a Day of Tentacle Mezclado Eh, bueno El púrpura siempre tiene Mucho que decir en el Ansi, ¿no? En el Ansi Esto, esto es increíble Te quemás con el sol Eh, te quemás con el sol Y no hay vuelta atrás Pero te quemás con Blocktronics también Mirá cómo te quemás Es una chanchada hermosa Esto, es un Una podredumbre hermosa Esto es Hellraiser, ¿no? Hellraiser No, pero Pero Está bueno también Pero no Como lo que vimos recién No, no hay Casi que no hay, eh Y esto que es el mes de noviembre De los bigotudos El mes de la gente con bigote Porque hay un ratón ahí atrás Y el ratón también tiene bigote Explíquenme qué es ¿Por qué tanto bigotudo? Todos famosos Toda gente es muy famosa, ¿no? Vemos a Dalí Hulk Hogan Groucho Freddy Mercury Magnum, ¿eh? ¿Qué mierda es? Eh, bueno Ah, y esto es Aesthetic Eh Yo tengo que imprimirme esto también Para Navidad Esta es una hermosa mujer Ansi A esta mujer la sacás de Lansi Y no te dice nada No, no No te Pero adentro de donde tiene que estar A mí me enamora ¿Qué quieren que le diga? Hermoso calendario de Blocktronics, ¿eh? Trabajo Un trabajo impecable Y además jugado en algunos aspectos Me gusta Vamos a pasar A lo Lo que nos dejó Misty Gris Los amigos de Misty Gris Vamos con Blippi Pixel Snow Day Me gusta Blippi Vamos a hacer Vamos a ver tres Eh Obras de arte de Blippi Pixel Y por qué tres Me dirán Porque encima Vamos a ver solamente cuatro cosas De Misty Gris Porque había poco modo texto Y cosas que se excedían Un poco de lo que De lo que quiero mostrar En este programa Que es el programa final De fin de año, ¿no? Pero Blippi Pixel Es un sentimiento, ¿no? Entonces acá tenemos a Snow Day Un día nevado Me gusta que la nieve es negra Y está todo al revés Y es como un negativo De la vida Que es como nos quedan las cosas En el cerebro, ¿no? Un recuerdo en forma de luz Me gusta Blippi Pixel En general me gusta Acá también Solsticio Me gusta como usa Los caracteres A veces para generar Un poco de ruido Y dividir Sectores de la pantalla Porque no se olvida Blippi Pixel No se olvida Que es de televisión El asunto Y eso Y eso está bueno Eso está bueno O sea Reminiscencias De la televisión Me gusta que las cosas Se parezcan a sí mismas Miren qué joda, ¿eh? Que las cosas Se parezcan a sí mismas Que si es de tele Que si es modo texto Que tenga texto Que se parezca al texto A veces Que si es teletext Que se parezca a la TV ¿No? Y hablando de cosas Que se parecen a sí mismas Miren esta bestialidad Júpiter y Saturno Que se juntaron hace poquito Ahí los vemos Y además Y además es una señal De ajuste de televisión Esto es puro No hay que olvidar Que teletext Es un formato De transmisión De información De datos Por televisión Británico, ¿no? Por supuesto Así que Me gusta que tenga No ocultemos lo que somos Digamos Esto es una genialidad Hermoso todo Hasta las ramas Se colorean Por las necesidades Del ocaso Y por las necesidades Del teletext Joder Y bueno Y vamos con esto Que es un ANSI Primero y principal Primero y principal Debo decir que Gracias por el saludo Epimundo Me mandan saludos A Epimundo Y a Blocktronics Es un orgullo Yo estar al lado De la palabra Blocktronics Ya me siento bien Y esto es un ANSI Espectacular Colaborativo En el que está Polidux Hein Toda gente buena Toda verdaderamente Buenísima esta gente Haciendo algo Que es navideño Día de Acción de Gracia Hanukkah Un poco de doom Tiene, ¿no? Un poco de demonios De enfermedad Es un poco perturbador Pero como debe ser Por otra parte Porque las fiestas Son perturbadoras ¿Qué es eso Que hacemos? ¿Por qué comemos tanto? ¿Nos estaremos burlando De alguien? ¿Y no nos avisaron todavía? Así que agradezco enormemente El saludo de De Misty Gris A mí La verdad Hay amor en el ambiente Y se nota Y se nota Y este ANSI Es maravilloso Muchas gracias Muchas gracias A la gente De Misty Gris Muchas gracias A la gente De Blocktronic Por el arte Bueno Ahora ¿Con qué seguimos? Seguimos con Lazarus Lazarus Es una crew Que estaba antes Después desapareció Este año volvió Y obviamente La recibimos Con mucho amor Aquí en Empimundo En Modo Texto Vamos a ver cosas Les quiero decir algo Me gustaría ver A un pedido Un pedidito así Pedidito chiquito Me gustaría ver arte En Modo Texto Que sea más Más que 80 columnas 300 500 columnas Pero que respete El alto 24 O sea Que Que haya que hacer Scroll Horizontal Pero no Scroll horizontal Y también Scroll vertical Quiero que se pueda En un BBS Con un poco de ingenio Mostrar Esto Es muy difícil No alcanza El scroll Tiene que ser Para un solo Bueno no importa Es una opinión Me gusta todo Pero aquí en Empimundo Valoramos más El arte Que puede ser mostrado De manera cómoda En un BBS O que por lo menos Respeta la idea Básica De la terminal Cuestión de que Es Empimundo En Modo Texto ¿Qué va a ser? Nos centramos más en eso Que en otras cosas Todo arte es bueno Todo arte es bueno Vale la pena todo Pero hay preferencias aquí Así que mandamos un saludito A la gente Buena del mundo Y si Ojalá aparezca Un arte así Con solo Solo scroll Horizontal Sería algo Maravilloso Maravilloso Creo que hasta Van a alegar un regalo Que lo hago Vamos con Lazarus Y arrancamos con Lazarus Que sacó un pack De la hostia Y debo decir que Hay muchas cosas Que quedaron afuera Y quedaron afuera Porque acá en Epimundo En Modo Texto Lamentablemente Tenemos algunos Algunas preferencias ¿No? Consideramos que Los BBS Y el concepto Y el concepto De la terminal De la terminal De BBS Está íntimamente Relacionado Con el arte En Modo Texto Y si bien se puede Uno Alejar de eso Es necesario Volver más seguido Creo yo A esto de los BBS Porque Si estás haciendo Arte Nancy A mí me hace un poco Siempre de ruido Que está bien Si le pones Más de 80 columnas Está bien Tenés que hacer Scroll Horizontal Pero no hagas Scroll vertical También Hagan Hagan Nancy Desde acá Hagan un llamamiento ¿No? Ahora vamos a hablar Del tema Vamos a hablar Del tema Esto es Field Espectacular Distintos Distintos formatos De Tipografía ¿No? Impresionante Impresionante Artístico Contestatario Me gusta Porque es La esencia Del graffiti Poco oculto Está Está pintado Sobre algo Que está pintado Están dañando Otra pintada Parecería Lo que es muy callejero Y muy interesante ¿No? Para mí Esto es Lázaros y compañía Me gusta Como Como jugó Con el Con el Degradé ¿No? Como jugó Con el Degradé Acá Mimic Miren Que buen arte Que simple Monocolor De Mimic Mimic era una Una crew También De De Agaski Recordar Recordamos La bardeada De Impure Como Terminaban Los Como firmaba Impure Bardeando a Mimic Y esas cosas Bueno ya hablaremos De eso Muy buena Tipografía artística Esto me gusta Como Me gusta Como experimento Me gusta Como experimento Realmente Tiene un Tiene un Toque Pareciera que Uno quiere Empapelar El mundo Con este tipo De cosas Y también Tiene un poco De efecto De videojuego Parece Arte pop De algún modo No sé Lo elegí Porque Porque me gusta La innovación En este sentido Meter patrones Y Ver que pasa Mientras Mientras no se aleje De las 80 columnas Parece que a Don Epi No le importa Una mierda Nada Esto es genial Esto es genial Chupense esa mandarina Porque ahí dice Push To start Y nos promete Que dice Push To start To start Es más fácil De ver ¿No? En la franja En la franja Más púrpura Más rosa Abajo To start Se lee mejor Push Es más difícil Está mezclado Con unas diagonales Pero así todo Esto es arte puro Y me gusta Que lo repita Me gusta Cuando está repetido También Esto tendría Este tipo de cosas Podrían estar En un museo Tranquilamente Es mi opinión ¿No? Obviamente Voy a mostrar algo De lo controversial Lo que más me gustó De lo controversial Esto tiene como 500 mil millones De columnas Creo que no hay No alcanza No alcanzan Las terminales Si ponemos Todas las terminales En fila Todas las terminales Que hay en este momento En Massachusetts No alcanzan Para meter Este kitty Así todo Quiero decir Que es una hermosura Me parece Me parece Muy interesante Jugó Jugó con todo Lo que pudo Jugó fuerte Apostó fuerte El muchacho Acá Bueno Esto también Es muy bueno Tenemos La misma tipografía Wissop Pero con Distinta paleta Y acá dice Que está inspirado En los picnics En la Algo así como ¿Cómo se diría? En el mantel De los picnics ¿No? Pero Me gusta mucho La de abajo O sea Están los colores Cálidos Del CGA En los dos Prácticamente Una La paleta De arriba Parece la paleta Salvo por algunos Degrade La paleta Cálida Del CGA Y abajo Es la paleta Fría Del CGA ¿No? Muy bueno Muy bueno Esto fue Acá tenemos El El File Diz ¿No? Que es El archivo Que siempre Tienen Todos los Zip Todos los Archivos Zip En los BBS Para saber Qué es lo que Tiene adentro ¿No? Que es el que Lee en los BBS Para saber Qué es lo que Hay adentro Muy bueno Esto es genial ¿Eh? Esto es genial Yo no lo podía Creer cuando Lo vi En primera instancia Lo vi Y dije Acá Hay gato Encerrado O sea Dije Acá Esta gente Está usando Más colores Tocó algo Tocó algo Hizo magia Y resulta que no Que estaba Es todo legal Esto también Para mí es arte Prácticamente Abstracto Y Es totalmente Posible Que Hein La verdad Hein Bien Te felicito Porque Es realmente Artístico Aporta algo Desde la paleta Es un buen uso De la paleta ANSI Es un uso Que no vi Hasta ahora Les diría Y eso que vi Cosas Miren que vi Pelotudeces En mi vida Por favor Por favor Bueno Tuye Bueno Esto es una maravilla Yo quiero tatuarme Esto en la espalda ¿Quién me tatúa Esto en la espalda? Mamita querida Qué buena Nerd Rage Esto es de Loom Me encanta La mugre Qué ruido Que tiene Esto Qué psicodelia De ruido Así me gustan Los ANSI ¿Por qué será? Así me gustan Así me gustan Otra maravilla Otra maravilla Esto es una locura Esto es una locura Esto me transmite A una época A la época A la época Al 1994 Eso Qué locura Que sé Esto es La mugre Que uno Quería ver En las En las bajadas De BBS De 1994 Me volvió A la vida Miren Qué lindo Qué linda navidad Que nos proponen Qué linda navidad Que nos proponen Yo estoy Lazarus La verdad Se zarpó Con este pack Estoy Estoy Obnubilando Con el pack De Lazarus Y eso que dejé Muchas cosas afuera Dejé muchas cosas afuera Pero es todo muy bueno Y las dejé afuera Por cuestiones técnicas O algunas Porque no me gusta a mí Porque yo que muestro Lo que me gusta a mí Pero Pero la verdad Que todo es muy bueno De gran calidad Y esto se va La puta que lo parió Se va la puta que lo parió Encima creo que es 80 por 25 Basta Conéctenme Este tipo de cosas A mis venas Directamente a mis venas Quiero Quiero esta imagen En mis venas 24 7 Gua No sé quién sos Gua Pero te quiero mucho Ustedes no saben El calor Que hace acá en casa Y yo Con este sombrero Mierda Hace un calor Tremé Hace como 40 grados Vamos con Impure Que cierra el año De una manera Que no lo olvidaremos jamás Porque Impure Se fue Al Jo Ra K Impure Y arrancamos con Impure Impure es Lo más querido Tengo que decir algo Misty Gris Son gente amiga Nos queremos mucho Aguante Misty Gris Es muy variado Blogtronics Son los artistas de Nancy Valoro que Solo utilicen Nancy Los amo Lazarus Los conocí este año Me parece increíble La estética que tienen El concepto que hay atrás Sauna Rescata La tipografía Que es el primer uso Que se le dio a Nancy En los BBS O sea Todo tiene su razón de ser Pero Impure ¿Qué quieren que le digan? Impure es el minimalismo Es el asqui Es amiga Es la escena Es escena Hace 70 años Que están en la escena Estos muchachos Llevando Es arte en modo texto puro La verdad que Por eso Siempre tiene un lugar En mi corazón Como mis favoritos Pero no favoritos Porque Es una competencia No es una competencia Es simplemente Que siempre me dan Material Para el Pimundo En modo texto Porque es lo más puro Del texto ¿No? Cada cosa Tiene su lugar ¿No? Pero Pero si Estamos hablando De acti De algo De escena Minimalista Y escena Que se la banca De hace mucho Y acá tenemos Aracnet Un logo New School Aunque tenga Tipografía amiga Es New School Con relleno Y bueno Espectacular Espectacular Este logo Que destila Magia Por suerte De Vault Que es Nuestro BBS Está afiliado A Aracnet Y somos Estamos muy orgullosos De estar en Aracnet Porque en Aracnet Se la banca De verdad Esto es de Arleca Mi amigo Arleca De Pungas De Villa Martelli Me gusta mucho Esto Arleca Es el Es casi El de Confo Master Este muchacho Y Obviamente Se ha puesto Se viene Vieron como En la moda Se vienen los colores Claros Se viene la minifalda Se viene Se viene el flequillo Dicen Las revistas de moda Se viene mucho El símbolo De dólar Para Para relleno Se viene mucho Este verano Así que Chicas Ya saben A poner A ponerse Mucho símbolo Que no es ideológico O no del todo Es simplemente Porque rellena muy bien Rellena muy bien Queda muy bien En blanco sobre negro Siempre el símbolo de peso Es uno de los rellenos Por excelencia Bueno Acabamos con Uno de los homenajes Al gran Diego Armando Maradona Y el gol La mano de Dios El gol con la manito Al boludo de Shilton Perdón Perdón Yo respeto a Inglaterra Respeto mucho a Inglaterra Pero Shilton Es un pelotudo No sabe saltar Saltó muy mal Le ganó Diego Que mide Un metro veinti Diego Maradona En la comarca Le decían El petizo Entonces No te puede ganar Ni con la mano Te puede ganar Vos también tenés mano Hermoso Arleca Hermoso Blokaski Vamos con Oh Esto es Digamos El archivo Que explica El pack Es el pack Número 78 Miren que linda tipografía Les recomiendo Que lo lean Que vayan después Al pack Que lo lean Pero está muy bueno Todo lo que se ve El logo de Inview La calavera Chorreando La magia La magia De las gotitas Siempre está Este tipo de cosas Me llenan de emoción A mí Las intros de Inview Con algunas frases A veces polémicas En el texto Leer esos nombres Esa gente La verdad El fondo negro ¿No? El fondo negro Por algo Vuelvo siempre A Inview Por algo Es lo que me mantiene Me mantiene En la escena Desde hace mucho tiempo Le agradezco mucho A los muchachos de Inview Todas estas cosas lindas Que nos Que nos dan Miren esto Que Que bonito El Blokaski El Blokaski Siempre es polémico Pero en este caso Queda muy bien Es una buena utilización Del Blokaski Imagínense Imagínense Si esto lo usás Para Para promocionar Tus libros Yo te compro Mil millones De libros Si me mostrás esto ¿Qué querés que te diga? Si soy viejo Si Soy viejo Es verdad Que soy viejo Pero bueno No tengo la culpa Mátenme Mátenme No les gusta Mátenme Bueno Miren esto Que lindo Esta es la Torre de Eiffel Torre de Eiffel En Aski Amiga De París Con amor Cool Buena tipografía Buena la torre También Buena la torre Simple No es una No es una obra Maestra Pero SNS A ver No La verdad que no No es nada No es nada Super Pero genera una Miren de lejos Como se ve La verdad que está muy bueno La verdad que está muy bueno El detalle de los puntos arriba También muy bueno Bueno Esto explota Esto explota ¿Eh? Total Anacronist Bueno un poco de todo Hay gente metida acá Gente muy buena Metida acá Miren esto Miren estas maravillas Estos dibujos Estas Estas armas Y miren que lindo El final Como está escrito Inture Como un Circuito Eléctrico ¿No? Con los contactos Para los pines Para las patas Pura magia Pura magia Miren toda la gente Que participó Hermoso Hermoso Bueno Absinthe ¿Qué puedo decir de Absinthe? Es uno de los mejores BBS del mundo Siempre nos sorprende Con diseños Asking Amiga Es un BBS de Amiga No sé si funciona En una Amiga real Creo que no En este momento Es un emulador Pero Si no está funcionando ahora Seguro que en algún momento Lo hará En el hardware original Porque se la revanca Y en este caso Pura magia Con la paleta Bueno Acá Voy a hacer Una excepción Se excede De los 80 columnas Pero se van A la reputa madre Que parió Aguante el Diego Loco Helberg Muy bueno Aguante El Diego Carajo Impresionante 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 Es para imprimirlo De los mejores Homenajes Hermoso Aparte siempre Me cautiva mucho Es una pavada Lo que voy a decir Porque lo usó Todo el mundo Pero me cautiva mucho Los patrones De fondo De la amiga Con sus Con sus barras Que Que encajan Perfecto Para hacer Estas diagonales Y como Juegan con el pelo De Maradona Y las diagonales Esas Hay caos Alrededor de Diego Hay caos Alrededor de Diego Pero también hay paz Está a punto De jugar a la pelota Gracias Helberg One nighter Bueno me gustan Me encantan Estas Yo no sé Si este bebé Está activo En este momento No tiene Telnet Así que no puedo acceder Porque es solamente Por Dial app Se nos complica mucho Muchachos con el dial app Porque hoy en día Las líneas digitales No permiten Ni siquiera llamando A larga distancia Podríamos conectarnos Dial app Pues pasa por un montón De De codex La otra vez estaban hablando Los muchachos De Los pungas Acerca de eso Pungas de Villa Martelli Acerca de los BBS Con Dial app Con conexión telefónica Y Tengo ganas De conectarme a alguno Pero se complica bastante Se complica Así que bueno Veremos Veremos que puede pasar aquí Me gustó mucho La tipografía La estrella Esto también es bárbaro Impure Muy bueno Muy bueno Gran Arte Dedicado a sí mismo Impure Alasky de Impure Homenaje a Alasky de Impure Hermoso Excelente Lo que vimos Este programa De Impundo En modo texto Espero que lo hayan disfrutado Espero que tengan Un gran año Le quiero mandar Un saludo A todo el mundo A A Los pungas A Don Rolo Que es mi Cosisop A Los muchachos De la juntada En el MRC Gravy Train Y bueno Vi que están haciendo Un documental De la movida actual De los BBS Así que Mucha suerte con eso Mírenlo Busquen por internet Está ahí el link Miren Espero que siga Y bueno Juntos Todos estamos haciendo Que la movida Siga existiendo Que la escena Siga existiendo Así que brindemos Brindemos Yo tengo un mate acá Pero brindemos Con lo que Cada uno tenga En la mano Porque Todos Estamos haciendo Que la movida De modo texto Siga Viva Contrario a todo Pronóstico En tu cara Facebook En tu cara Twitter En tu cara Instagram Esta Esta Modo texto Gracias por estar allí ¡HAPPY MUNDO!